Tras los 33 días de paro nacional de labores, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación retomarán sus actividades el próximo lunes. Agua de su conocimiento que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día de hoy, ayer 18 de septiembre, por mayoría de votos, acordó que el próximo lunes 23 de septiembre de 2024 se levanta la suspensión de plazos y términos de los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas, cita el acuerdo aprobado. Por mayoría de votos, se acordó también instalar el próximo viernes una mesa de diálogo con jueces y ministros federales para garantizar sus derechos laborales, tras la aprobación de la Reforma Constitucional del Poder Judicial, que establece la elección de estos a nivel federal y local y de ministros de la Corte, a partir del próximo año, por voto popular.